Ando con el flow cabrón, en el maquinón, baby tirándome el phone, toco con el locón, con 21, yo vi con dos, yo tengo mi ganga por si te pasa, buen maricón. Mírame, 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 pero no te equivoques, me, mire esta parte y tú córreme, en esta vuelta yo corone, bajaron los filos, los trafiqué y también me buqué, te secuestramos y no pagas te lavas a beber. Somos gangsta, somos gangsta, mucho dinero, somos maleantes, somos gangsta, somos gangsta, mucho dinero, somos maleantes. Mírame, 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 sí, ¡SUSCRIBETE! 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 ¡Believe in Death Row East! ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE! ¡Believe in God! ¡Believe in Death Row East! ¡SUSCRIBETE! ¡We plan to take the same strategy we use with Death Row West! Which is mind over matter! Taking all our weaknesses and making it to our strengths! ¡Believe in Death Row East! Piss! Thanks a lot! Whatever, motherfucker! First of all, tell us, uh... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este capítulo viene cargadísimo de acción y de matanza Gente, os pido por favor que os quedéis, le botéis con un pedazo de like Porque este capítulo es un capitulazo, os lo digo en serio Y bueno, dicho todo esto, también estrenamos el nuevo Visual Mod ¿Vale? ¿Cómo ven? Pues bueno, los colores de vez en cuando, depende del clima de esto o lo otro Se ven mejor Incluso se ven un poquito mejor También de hecho estoy descargando el Mod Redux Para tener mucha más resolución Eso sí, tendré que hacer una pruebita Porque ese Mod recome bastante lo que es la memoria del juego Y aunque yo tengo una buena tarjeta gráfica Pues la verdad es que eso come bastante Y bueno gente, dicho todo esto Vamos a comenzar con el capítulo de hoy Y lo hago mostrando la zona del crimen Esto está todo acordonado Ahí tenemos a la policía, tenemos al forense Tenemos a un pimpazo de gente aquí Todo el mundo, tío, preparando aquí todo esto para llevárselos muertos Aquí fíjense, han matado a una pila de gente, colega Está todo el mundo ahí metido en bolsa No podemos pasar, ¿vale? Aunque nosotros somos testigos principales del crimen, del asesinato Que se han formado aquí Y bueno, ahí están viendo que están echándole fotos Está el FBI, está incluso la policía secreta Policía normal, los bomberos, locos tal, los médicos Está todo el mundo aquí, niño El caso que en el día de hoy, como ustedes ven Nos ha pillado el crimen de pleno Voy con un teno manchado de sangre Así me voy a quedar y voy a vengar a muerte De todos mis compañeros Así que vamos a subirnos nuestras pedazos de motaca Y estoy ahí que no puedo pasar, tío Eso es Ahora ya sí Nos vamos a subir en estas pedazos de Honda CBR Y lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a llamar A un policía corrupto, ¿vale? Un policía que trabaja para nosotros Ya lo vieron en el capítulo anterior Bueno, mejor dicho Trabajamos tanto yo para él y él para mí Así que me voy a para aquí Lo voy a llamar Y vamos a pillar una de esas buenas UCI Un microfusil que dispara balas por segundo Vamos a llamarlo, tío Espérate Ahí está Ya lo estamos llamando Miente Ese poli ya nos está esperando Vámonos Y lo dicho Vámonos rápido Que nos vamos a comprar un pedazo de armote Y vamos a formar aquí la guerra Eso sí Ahora después tendríamos que venir a por un compi nuestro Y vamos que nos vamos, tío Bueno, gente Ya hemos llegado aquí al lugar Donde está el policía corrupto Que nos va a vender las armas, ¿vale? Así que vamos a entrar Porque al parecer está en esta planta de garaje Allí tenemos al poli Oigan, el coche del poli está haciendo ahí Un poco el invertido, ¿no, niño? Madre mía Esto debe ser un error aquí del bot O algo así Madre loco Qué locuro, tío Vamos, vamos, vámonos con él, tío Vale, gente Ya tenemos aquí Lo que viene siendo el coche Con el maletero abierto Así que vamos a ver qué armas tiene Porque le quiero pillar Lo que viene siendo la UCI, ¿vale? Vamos a pagarle con la tarjeta de crédito, tío Porque nosotros tenemos tarjetita de crédito Así que vamos a pagarle así Y bueno, vamos a seleccionar las armas Vamos a ver qué armas tiene Vamos a ver, tío Este poli lleva de todo aquí en el maletero, loco Vamos, vamos, vamos Vale, esto está súper barato, miente Nos vamos a pillar este micro SMG Que de hecho está sustituido por una UCI real Ahí metido lo que es el mod Porque muchos me pedíais que metiera lo que era el sonido real de las armas Y las armas reales Así que también las tenemos aquí metidas, niños Bueno, esto está tirado de precio, ¿vale? Esto vale 500 dólares Y de hecho La compramos del tirón, niños Nos la compramos de paquete ¿Esta cuál es? Esta no nos gusta, tío Esta tampoco Esta tampoco Yo creo que con esa va sobrado Bueno, vamos a ver si las armitas Lo que es las pistolas También están cambiadas Que recuerdo haber cambiado alguna pistolita, tío Vale, aquí tenemos las pistolas Ahora las pistolas no están reemplazadas por pistolas reales Así que bueno Vamos a pillarnos esta Aunque sea, ¿vale? Y también nos vamos a pillar Pues no sé Un explosivo o algo, ¿no, niño? Pues ya hay que volar algo por los aires Se puso ahí un poli justo detrás mía Madre mía, tío Se ha cambiado por el otro, loco El caso es que aquí tenemos explosivos El coche empieza a ser ahí el Low Rider Y nosotros vamos a pillar nuestra moto Porque con este poli ya hemos acabado, ¿vale? Claro que sí, loco Voy a vengarme la muerte de mis colegas Escucha este Venga, vámonos, que nos vamos, tío Que novela que voy a liar ahora mismo, ¿vale? Con todo lo que llevo encima, ¿eh? Bueno, gente Estamos preparadísimos ya para la guerra Vamos ahí a buscar a nuestro colegón, ¿vale? Que se va a venir con nosotros Y bueno, gente Yo creo que Todo va a estar muy caliente hoy, ¿eh? Bueno, gente Ahí están viendo, ¿vale? Me acaba de salir ese mensaje Quiere decir que la guerra de banda va a comenzar Así que vamos para la localización, ¿vale? Porque va a comenzar ya Vámonos rápido, tío Un besaltar Se va por delante de los guardias, tío Pero es que me da exactamente igual, tío Bueno, vamos, vamos, vamos Rápido Un minuto y 37 segundos más tarde Vale, gente Nos están atacando, ¿vale? Ahí lo están viendo Bueno, se robaron un auto Me cachen la más Fíjense, están todos dentro, tío Vamos, vamos, vamos Bueno gente, si os fijáis Están unidos los que son los mexicanos con los blocks ¿Vale? Madre mía Bueno, siguen viniendo, siguen viniendo Esto es un ataque a toda costa, tío ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tú ven todos de mi banda, loco! ¿Qué pasó, tío? Quietos, locos, que os matamos ¡Vamos, vamos, vamos! Bueno gente, estamos sufriendo un ataque descomunal, niños Como que vienen los equipos de emergencia Viene la policía, viene todo Súbete, corre Bueno, vamos, vamos, vamos cagando leche, tío ¡Ey, ey, ey! Fíjense que nos siguen atacando, tío Madre mía, ha llegado la poli Aquí estamos, gente Aquí estamos, vamos a cargar a toda esta gente Que nos han jodido, pero bien Ahí está, tío Vamos a darle plomaco a todos los que están intentando duvir ¡Uy, me cargué a la señora, tío! Quietos, quietos, nos atacan Quietos, quietos, nos atacan ¡Ey, se escapan, se escapan, gente! ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos a por estos tíos que se escapan por aquí ¡Ey, por dónde tiró, tío! Mira, aquí hay otra salida ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Joder, loco, que este hombre no quiere ni andar, niño! Ahí vienen los míos, sí, señor Que no nos quedamos solos Que si no, la hemos cagado, tío Vamos, vamos, ¿dónde se metió este tío? ¡Uy, menuda hostia que hemos pegado, loco! Yo me he pegado la hostia Estos son más listos Estos van a cruzar, tío Bueno, este tipo se ha quedado aquí, ¿vale? Tiene que estar ahí acorralado Así que vamos a ver si podemos atraparlo Antes de que salta el río, tío Y le metemos fuerte Bueno, bueno, bueno Esto es una fábrica, ¿eh? Tenemos que mirar con mucho cuidadito Ahí está Bueno, gente Nos acorralaron, ¿eh? Fíjense Madre mía Cuánta gente viene ahí, loco Nos han acorralado a tope ¡Uh, uh! Se están cargando todos los míos, tío Vamos, vamos, vamos ¡Uh! Se unieron los mexicanos también con ellos ¡Joder, loco! Fíjense Esto es la guerra, tío ¡No, bueno, bueno, bueno! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y vienen los mexicanos, tío! ¡Uh, uh, uh, uh! Vale, vale, vale He matado al piloto, tío He matado al piloto Y al copiloto creo que también ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ahí está! Bueno, gente Se nos escapó este tío Creo yo, ¿no? Joder, loco Se nos ha escapado Fíjense cómo se la ha hecho, tío Se la ha hecho este tío Se ha escapado Me caché en la mano ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Move that carrucha! So you real nasty, huh You gonna go to the Pardon, man Come on, man, look out No, you gonna go to the joint, you know that Well, we're on an APB for sure, homs ¡Ahí! Bravo, man Other way, cabrones Pues bueno gente, hasta aquí nuestro pedazo de capítulo de la vida de un gáncer, ¿vale? Aquí vamos a ir dejándolo y que sepáis que a partir de este capítulo es cuando empieza lo que es la historia, ¿vale? Este va a ser nuestro amigo, nuestro amigo César ha venido aquí como a nuestro rescate, ¿no? Aunque no ha podido ayudarnos de mucho porque este tipo ha escapado, pero aquí ha venido a lo que viene siendo ser nuestro amigo, nuestro mejor amigo Y bueno gente, ya han visto la que se ha formado, han visto que este tío ha conseguido huir, no hemos podido atraparlo, pero no pasa nada Que en próximos capítulos esto se va a solucionar, ¿vale? Tenemos que hacernos los reyes del barrio Bueno gente, lo dicho, espero que os haya gustado mucho lo que es este capítulo, que lo apoyéis con un pedazo de like, que os suscribáis los que no lo estáis Y nos vemos en el próximo capítulo